A medida que se acercan los tiempos sucesorios, también los partidos ajustan sus tiempos, sus formas, sus convocatorias. Este fin de semana el Comité Ejecutivo Nacional del PRI convocó a sesión del Consejo Político Nacional. ¿Cuál es el objeto, más allá de las formas y de la organización que trata de darle Humberto Moreira a este proceso? De fondo está la legitimidad de un procedimiento para seleccionar al candidato a la presidencia de la República por parte del PRI, cuando en realidad hay solo un puntero, hay alguien que va muy avanzado en las encuestas y se llama Enrique Peña Nieto. Cosa que tiene muy clara Manlio Fabio Beltrones, el plan B, el autodenominado plan B. Yo estimo que Manlio es lo suficientemente inteligente para saber negociar, a eso sí el precio será muy caro, pero saber negociar al final del día y el PRI está consciente de que esta oportunidad de 2012 es irrepetible para volver a los pinos con fuerza. Por otra parte, el PAN ha iniciado ya un proceso para que quien sea que resulte su abanderado o abanderada no inicie tan atrás en la contienda como van hasta ahora. Y yo solo apuntaría una encuesta de parametría, esta empresa reconocida, en la que se ve claramente que los miembros más destacados de las aspiraciones calderonistas, Javier Lozano, Heriberto Félix, Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, simple y sencillamente no crecieron. Esa es la realidad que ha motivado ya la salida del secretario del trabajo, Javier Lozano, de esta contienda, seguida dos días después por la de Heriberto Félix Guerra, que dicen algunos el propio presidente de la república exclamó, le dio un Ferrari, firiéndose a la sede Sol y ni siquiera lo sacó a pasear. Eso deja solos a Lujambio, que tiene muchos problemas con la estela de luz, estela de corrupción, y Cordero, que por más que lo riegan, como bonsai, simplemente no crece. La realidad es que se mantiene firme en la aspiración Santiago Crí, que en esta encuesta a la que hace referencia de parametría, tiene una ventaja de 47, 47% entre los simpatizantes panistas, frente a un 10% de Josefina y a un 6% de Ernesto Cordero, y creo que el gran Rafael Cardona dijo 6% como los 6 mil pesos que alcanzan para todo. A medida en que nos acerquemos al final del año, los partidos tendrán que definir un solo perfil. Está claro que Enrique Peña Nieto necesita revestirse de un proceso institucional para que no haya, como ellos han mencionado, cargadas. Y en el pan, en el pan lo que necesitan es acortar distancias. Veremos cómo se dan estos procesos al interior de los partidos políticos.